En el día de hoy les voy a enseñar a preparar el mortero para pegar el bloque, las dosificaciones que vamos a utilizar por bulto de 50 kilogramos. Comenzamos arandeando o separando las piedras más gruesas de la arena. En otro video les hablaré de la malla. Este es un mortero preparado al 3.5 por 1. En este caso dos carretillas de arena por un saco de cemento de 50 kilogramos. Las dos carretillas son 17.5 baltados en construcción. Esto influye a la resistencia última a la compresión del mortero. Y de esta manera se prepara el mortero. Se agrega agua hasta que la mezcla quede homogénea. Y seguimos en el proceso de cómo hacer un muro. En este tutorial les voy a enseñar a pegar bloque con regla. En este caso vamos a plomar esta regla, pero esta parte, este castillo tiene que estar firme. Y voy a continuar asegurando esta regla. La plomada debe quedar a un milímetro de separación en la parte de abajo. La regla debe quedar 100% firme. Como los cimientos están de nivel, empezamos a medir 22 centímetros desde la parte de abajo. 20 centímetros de bloque, 2 centímetros de la mezcla. O mortero. El bloque que vamos a utilizar es bloque farol número 4 de 6 huecos, 30 de largo, 20 de alto, 10 de ancho. Y la respectiva herramienta, plomada, hilo, cuchara, baldes, palas y un par de reglas. Y comenzamos a pegar el bloque como lo pueden ver. Colocando mortero en la punta del bloque de 10 milímetros. Cuando uno está comenzando lo ideal es a plomar cada dos bloques. O cada cuatro bloques. Como lo pueden ver. Que la plomada quede volando un milímetro. De esta manera aseguro el hilo. Con un alambre en la punta y lo aseguro del castillo. Y ya está. Para mampostería confinada la separación que debe de haber entre el bloque y el castillo es de 2 centímetros a 3 centímetros máximo. Y es recomendable no hacer más de 1.30 de alto por jornada. Y síganme porque voy a estar subiendo más contenido sobre la construcción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!